Hoy por lo que quiero y sin pensarlo, siempre de chavalos sigo laborando Por la H me miran paseando, en un tronco chumbando, rodas de dos sonando Contellas de champaña tronando, siempre celebrando en los mejores antros Y sé que muchos me dudaron, pero miren donde ando Que los digas y en donde sea sigan y seguirá rifando